¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar guiso de caigüas. ¿Qué tal amigas y amigos? Así es, hoy vamos a preparar un exquisito guiso de caigüas y vamos a potenciar el valor nutricional de este guiso con carne de res. La caigüa es originaria de los Andes y la podemos encontrar en varios países sudamericanos. Se le conoce también como achoccha o achocha en Ecuador, Bolivia y Argentina y como pepino o pepino para rellenar en Colombia. Este vegetal se consume crudo o cocido. Es delicioso en ensaladas, en guisos como el que vamos a hacer, en sopas o relleno con carne y otros vegetales. Es rico en fibra y ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre, por lo cual es recomendable siempre tenerlo presente en nuestra dieta. El plato que vamos a preparar hoy es ideal para el menú semanal y se puede variar la carne por pollo o por pavita. E igualmente vamos a tener un plato increíblemente exquisito. Lo vamos a servir con una porción de arroz blanco graneado y unas dos tajaditas de papa blanca tipo yungay. Sin más, nos vamos con los ingredientes. Nuestra receta rinde para cuatro platos muy bien servidos. Seis caigüas medianas. Las que tenemos aquí pesan 600 gramos aproximadamente. 300 gramos de carne de res picada en trocitos pequeños. Recomendamos que elijan un corte suave. Media taza de albergitas frescas. En otros países se conocen como chícharos o guisantes. Media zanahoria mediana cortada en rueditas. Agua o caldo de carne o de verduras, más o menos una taza, por si nos haga falta. Aceite vegetal de su preferencia para el aderezo. Media taza de cebolla picada en cuadritos. Media taza de tomate maduro picado en cuadritos. Una y media cucharadas de ají panca, conocido también como ají colorado o ají especial. Una cucharada de ají amarillo molido o en su lugar ají mirasol. Una cucharada de perejil que picaremos finamente antes de agregar a la preparación. Sal al gusto. Una cucharadita de orégano. Dos dientes de ajo molido. Una pizca de comino. Y por último, pimienta al gusto. Nos vamos con la preparación. Vamos a iniciar nuestra preparación poniendo a cocerse las alberjitas. Aquí tengo agua hirviendo en una ollita. Vamos a colocar las alberjitas. También la zanahoria. Las ponemos juntas porque se cuecen rápidamente. Las alberjitas no toman más de 4 o 5 minutos. Igual la zanahoria no la debemos recocer. Así que yo la hago de esta manera para controlar la cocción. También así nos van a quedar muy lindas, bonitas y decoran nuestro plato. Voy a agregar un poquito de sal. Y vamos a dejar cocer por unos 4 o 5 minutos hasta que estén tiernas. Y luego las vamos a reservar. A continuación vamos a picar las caigüas. Las deben comprar de preferencia así duritas para que no estén muy secas por dentro y más frescas mejor. Vamos a partir en dos. Así. Vamos a abrir. Vamos a sacar las semillas. La avena central. Y luego vamos a cortar en juliana, en tiras, como ustedes quieran. Pero siempre en tiras gruesitas. Así, no tan delgadas. Es muy fácil, son muy suaves. Y vamos a ir reservando. Y así vamos a continuar con todas nuestras caigüas. Una vez que hemos concluido de picar las caigüas, nos vamos con el aderezo. Aquí en esta cacerola voy a poner un chorro de aceite. Solo para el aderezo, nada más. Es un poco. Y vamos a poner la cebolla. Como siempre, vamos a sofreír la cebolla hasta que se ponga transparente, lentamente, a fuego bajo, no alto. Ya tenemos la cebolla transparente. Ahora nos toca poner el ajo recién morido. Y también comino. Y sofreímos muy bien hasta que el ajo empiece a dorar. Una vez que el ajo ya está dorándose, vamos a poner el tomate. Y seguimos friendo muy bien. Ya saben que los aderezos siempre nos toman un poquito de tiempo. Pero esto garantiza el resultado excelente de una buena preparación. Ya nuestro tomate está listo. Vamos a poner ahora el ají amarillo. Y seguimos friendo. Para que el ají nos suelte todo su sabor. Podemos observar que el aceite se va separando al fondo. Eso quiere decir que el ají está listo. Vamos a continuar con el ají colorado, el ají panca o especial, como ustedes lo conozcan. Aquí va. Si ustedes en su país no consiguen ají panca, no se hagan problema. Pueden usar páprica o pimentón en polvo o en su lugar algo más natural, más fresco, un pimiento rojo muy fresco. Que lo pueden licuar y lo agregan igual, de la misma manera que hemos puesto el ají panca. Y también les va a quedar muy rico. Vamos a freír muy bien. Todo toma su tiempo. A fuego bajo, como les recomiendo siempre. Ya está listo. Ahora, antes de poner la carne, voy a agregarle un poquito más de aceite. Solo un chorrito pequeño. Y vamos a poner la carne, como les dije. Y seguimos moviendo muy bien. Ustedes en lugar de carne también pueden escoger pollo, si lo desean. Escojan pechuga o pierna, deshuesada, eso sí, sin piel. Y también les va a quedar muy rico. La carne es una opción, pero pueden ponerle pavita y también les va a quedar muy rico. Vamos a dejar que la carne suelte su juguito, que se sofría muy bien. Voy a ponerle ahora un poquito de pimienta, esto es al gusto, el orégano y un poquito de sal. También al gusto. Después vamos a probar la sal, así que no se preocupen porque vamos a poner la caigua y después vamos a volver a probar la sal. Y ya al fondo vamos viendo el aceite. He estado moviendo acá, sufriendo la carne por 5 o 6 minutos y ya la tengo lista para agregarle la caigua. Qué rico huele, muy rico, está delicioso. Ahora sí voy a ponerle la caigua. Vamos a voltear muy bien para que se mezcle todo. Así, huele delicioso. La caigua tiene un olor muy, muy rico. Nos va a quedar un guiso excelente. Todos los condimentos que le hemos puesto al aderezo nos dejan su sabor y nos dan un plato realmente increíble. Ideal para el menú semanal. Como les dijimos, vamos a servir el plato con papa zancochada, tipo yungá y su arroz blanco. Pero este plato también se puede comer con la papa aquí puesta en cubos. Si gustan, para que lo hagan más rápido, también pueden ponerle aquí cubos de papa y suficiente. Igualmente, no solo con arroz blanco se puede servir, también con arroz integral. O si les parece, muchos carbohidratos por la papa y el arroz, pueden obviar cualquiera de ellos. Y van a tener un plato increíble realmente. Como pueden observar, la caigua ya está soltando su juguito. Vamos a tapar y vamos a dejar cocer hasta que estén tiernas. Y ya volvemos. Si ustedes notan que les falta jugo, que no suelta jugo su caigua porque de repente está muy madura, agréguenle caldo de pollo, caldo de carne o simplemente caldo de verduras o agua. Igual les va a quedar muy rico. La caigua tiene un sabor delicioso, así que no hay ningún problema. Vamos a tapar a fuego bajo, como siempre les digo. Y regresamos cuando tengamos la caigua ligeramente cocida. Han pasado 5 minutos, ya tenemos nuestra caigua así. Ya ha avanzado bastante en la cocción, pero estoy viendo que le falta caldito. Vamos a ponerle agüita. Pues ya les digo, pueden ser caldo de verduras, de carne, solo un poquito. Vamos a mover y vamos a dejar que se siga cociendo. Pero siempre deben vigilar porque no se les vaya a quemar. Este es un guiso, así que no debe tener demasiado líquido, solo lo necesario. Ya está. Vamos a dejar cocer. Han pasado 13 minutos y nuestra caigua va así, ya está lista, está bien cocida, tampoco recocinada, está bien jugosita. Vamos a probar en este momento la sal. Falta un poquito, voy a ponérselo ahora. Revolvemos muy bien. Vamos a agregar ahora las alberjitas y la zanahoria. Miren qué lindas se ven, qué bonito. Está decorando nuestro plato. Y también vamos a poner el perejil. Bien picadito. Revolvemos. Ya lo tenemos listo. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar tapado, reposar por dos minutos antes de servir. Bueno, amigas y amigos, aquí tenemos ya listo para servir nuestro riquísimo guiso de caigua. Tengo aquí un plato con una porción de arroz blanco graneado y un par de tajaditas de papa yungay, que también puede ser papa amarilla o guairo si gustan. Como ya les dije, pueden reemplazar el arroz blanco por arroz integral. O pueden también obviar cualquiera de estos dos carbohidratos si les parece demasiado. Este es un plato delicioso. Este es un plato delicioso. Muy, muy rico. Se lo recomiendo en verdad. Es súper fácil de preparar y es ideal para el menú semanal. Pueden reemplazar si gustan la carne por pollo o por pavita y tendrán siempre un plato increíble que gustará a toda la familia. Esperamos que este tutorial haya sido de su agrado. Como siempre les pedimos que nos dejen sus comentarios, que nos hagan saber sus dudas y con mucho gusto les contestaremos. No olviden compartir nuestro video con sus familiares y amigos, ya que de esta manera nos ayudarán a seguir creciendo. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita al lado del botón de suscripción. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!